En inglés, de memoria. En inglés, by heart, por el corazón significa de memoria. Es al revés, pero yo estoy de acuerdo con eso. Tú cuando aprendes algo, aprendes porque quieres aprenderlo, porque lo deseas, lo amas. Y si no, no lo aprendes. Así que, ¿qué requiere aprender? Esto es cuadrado de la suma. Que tú lo pones así, ¿no? Cuadrado de la diferencia. Entonces esto es, copia. El cuadrado de la diferencia es cuadrado del primero. Menos doble del primero por el segundo. Más el cuadrado del segundo. Suma por diferencia. La suma por diferencia es cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. ¿Qué pasa? Que todo lo vuelve de memoria. Es repetirlo. Ponlo en Instagram, anda. Que lo comparta en Instagram. Pero esto no vale de nada. O sea, hay que sabérselo. Ya, ya. Hay que saber usarlo. Entonces esto es. X menos 1 al cuadrado es cuadrado del primero. X cuadrado. Menos el doble del primero por el segundo. El doble. Por 1. Más el cuadrado del segundo. Más el cuadrado del segundo. Pero que no traiga el páraco al Madrid. La cartera Spiderman sí, pero... Total, total. Lo quemo. Javi, ponte a estudiar, por favor. Ponte a estudiar que te voy a dar una pata igual que la otra. Hoy te vas a llevar una. Hoy te la vas a llevar tú. No, es que tú me has dicho esto. Tú me has dicho esto. Fíjate que yo veo los paréntesis cuando tú no los ves. Ya, ya. Tienes razón. ¿Qué? Que tienes razón. Es lo que has dicho. Que con número se pone paréntesis. O lo haces del tirón o lo pone. O lo haces del tirón o lo pone. Yo puedo poner aquí del tirón 4x cuadrado. ¿Vale? Doble del primer por el segundo. Más el cuadrado del segundo. 4x cuadrado menos 4x más 1. ¿Vale? Y ya el último. ¿Vale? ¿Que no qué? ¿Cómo? ¿Este? x más 1 por x menos 1 es x al cuadrado menos 1 al cuadrado. No. Porque es así la fórmula. Y te la tienes que creer. ¿Vale? ¿Tú crees en Dios? Pues lo dice Dios. Ya está. Hombre, hay que usar la religión. Se sirve para algo. Yo no creo en Dios. Yo creo en Stanley. x más 3 por x menos 3. ¿Qué es? 2x más 1 por 2x menos 1. menos 1 al cuadrado. ¿Cómo? Si eso quiere ser ya ya. ¿Cómo? Pues si es que se llega. Que no. 2x al cuadrado. ¿Y después? menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado. ¿Qué es? Menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado. Porque es así la fórmula. Cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. menos 1. ¿Y la solución? ¿4 al cuadrado? ¿4 al cuadrado? Menos 1. ¿1 al cuadrado cuánto es? 1 por 1. ¿1 no? ¿4 por 4? No, 4 no. 2 al cuadrado. 2 al cuadrado ¿cuánto es? 4. ¿Y x al cuadrado? No. 4x al cuadrado. No, que va. Y lo dice con toda la poca vergüenza, ¿sabes? Dice, no, no, que va. 2x al cuadrado es 2 al cuadrado por x al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Ya está. ¿Vale? Entonces esto es 4x al cuadrado. Pero si no me has preguntado aquí, ¿por qué me preguntas aquí? Ya está, y aquí es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Y 2x más 3 por 2x menos 3. Por ejemplo, 2x menos 5. Ya habría que hacerlo multiplicando. Estamos con esto, luego te explico lo otro. Esto sería 2x todo al cuadrado menos 3 al cuadrado. 4x al cuadrado menos 9. Si son números distintos, lo tiene que hacer, guapi. ¿Y por qué ahora no es 9 al cuadrado? Porque no hay nada. ¿Cómo que 9 al cuadrado? Cuadrado del primero, 2x al cuadrado menos 4 al segundo. El segundo es 3. 3 al cuadrado es 9. No 9 al cuadrado. Igual que aquí es. ¿Porque no hay x, no? No. No. Vamos a ver, aquí está el cuadrado. Aquí está el cuadrado. ¿Lo veo o no? Aquí está el cuadrado. 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. Si yo pongo 3 al cuadrado. Pero si ya está el cuadrado aquí. ¿Para qué lo voy a poner otra vez? ¿Tú qué me estás diciendo que ponga 2 al cuadrado y luego otra vez 4 al cuadrado? ¿No que va? ¿No que va? ¿Entonces? Pero, ¿por qué sin cuadrado? ¿Por qué sería ya 4 por 4? Ahora sería ya x y x al cuadrado en este tímulo. Pero que no. Para. 2x al cuadrado es 2 al cuadrado por x al cuadrado. 2 al cuadrado es 4 y x al cuadrado es x al cuadrado. Se acabó. ¿Qué problema tiene con esto? 2x más 3 por 2x menos 3. Es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. ¿Esto cuánto es? No, 4x no. Ya está. No, 9 al cuadrado no. Porque ya está haciendo el cuadrado aquí. 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9, ya está. Otro cuadrado, ¿eh? ¿Quiénes mete otro cuadrado? ¿Esto es? No. 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 Esa regla no vale. No. Yo lo que estoy haciendo es, cuando multiplico, elevo cada una de las cosas al cuadrado. 2 al cuadrado. Esto es, 2 al cuadrado por x al cuadrado menos 3 al cuadrado. Y luego el 2 al cuadrado lo puedo operar y me da 4. x al cuadrado no lo puedo operar. Y 3 al cuadrado sí lo puedo operar. Sí, pero luego ya no vuelvo a elevar esto al cuadrado. Pero es que esto luego no lo elevo al cuadrado con Dumasditch, no es 9. Sí, pero que no lo vuelvo a elevar. Es que esto le tengo que dejar cuadrado porque aquí no sé lo que vale. Cuando sé lo que vale lo pongo. ¡Pues el plato! Gracias.